Bueno, se preguntarán, este es un video demasiado diferente a los que suelo hacer en mi canal Hoy voy a hacer un ASMR Ustedes me estuvieron diciendo por mis redes sociales que hiciera este video Y pues acá está, este es un ASMR Más conocidos como los videos virales de internet que hacen todos los youtubers Y pues yo dije en mi canal no hay ningún video de ASMR Así que pues acá se los traigo Yo vi este video hace algunos meses atrás en los canales de Estados Unidos Llegó a Colombia y todos los canales de YouTube acá en Colombia Los empezaron a hacer estos tipos de videos Así que yo dije, bueno, pues me estaba usando la idea Y yo les pregunto a ustedes por mi Twitter Que si hacía un video de estos en mi canal Y todo el mundo dijo que sí Así que pues este es un ASMR Yo sé que he tenido demasiado abandonado este canal Mi canal de YouTube Pero pues bueno, acá estoy con un video nuevo Muchas personas me estuvieron diciendo Pero por qué te perdiste tanto en tu canal de YouTube No sé, amigos Como que me da pereza hacer videos de YouTube Y tanto que he tenido que hacer Pues la verdad Pues porque a veces como que me da flojera Grabar un video para YouTube Para tener que editar un video de YouTube Que me demoro como por ahí una semana O varios días en editar un video Y pues bueno, pues Por eso no he subido un video a YouTube Pero bueno, amigos Hace algún Quise hacer este video random De ASMR Yo quise hacer un video así Y acá estoy haciendo un video de estos Pero no sé, amigos Ese es como un video random En el que hago un ASMR Así Bueno Llegó la parte que ustedes estaban esperando De este video Y pues voy a ver Si traigo unos alimentos acá Para comer delante de ustedes Y hacer ASMR Como se debe hacer Así que No sé En el 3, 2, 1 Van a aparecer acá los alimentos Bueno Ya traje comida Y no sé Yo un ASMR Así De comida Así que pues Vamos a ver Que tal Ya voy a destapar esto Así que Vamos Amigos Ahorita Me acaba de dar cuenta Lo torpe que soy Abriendo Unos platanitos Amigos En serio que Yo creo que este ASMR ASMR El primero Y el fail De todos Yo creo que Fracase En este ASMR ASMR Ya voy a coger Ya voy a coger Algunos platanitos Del piso Pero bueno Bueno Ya hice uno de los platanitos Así que Pues Acá tengo Otro Otra comida Que es Gala Ponque Ramo Para los que son De Colombia Acá es demasiado Famoso Este tipo De ponques Y pues Además es delicioso Así que pues Vamos a ver Que tal Es ASMR Con esto Ya Acá está Ojalá Que no Se me vaya a caer Por favor Bueno amigos Este video Es Muy tonto Muy torpe Espero que les haya gustado Mucho Y espero Que se Y espero Seguir haciendo Más videos De estos ASMR Así que bueno Nos vemos Hasta Un próximo video De ASMR Si les gustó Por favor Déjenme Saber por acá En El like Y el comentario Acá en la parte de abajo Por favor Quiero que se suscriban Quiero que Nos siguen Que haga más Videos De estos Por favor Quiero que me Dejen saberlo Por acá En los comentarios Déjenme saber Cuál fue su parte Favorita De este video Mi parte favorita Se los juro Que fue la De los platanitos Ay Dios mío En serio que Este video Es muy torpe Y muy bobo De mi parte Porque yo he visto Algunas personas De Estados Unidos De todos Los países Que hacen estos videos Y les sale Demasiado Bien Y Pero pues Bueno A mi Me salió bien Pero muy chistoso Así que Espero que se hayan reído Demasiado con este video Y bueno Nos vemos en un próximo video Recuerda suscribirte Por acá En la parte de abajo Así que Pues bueno Chao Chau Gracias.